Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crow y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de aislamiento, confinamiento, cuarentena, llámalo como se te antoje dependiendo de tu circunstancia, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. El vídeo de hoy lo quiero dedicar a ti, que todavía estás trabajando por necesidades, circunstancia de producción, en fin, tu empresa necesita seguir funcionando según las órdenes del gobierno y bueno, tienes que trabajar con miedo, con preocupación, con incertidumbre, pero tienes que ir al trabajo, no hay otra manera. No puedes, digamos, respetar ese aislamiento por necesidad de tu empresa de estar dentro de lo que se llama la cadena de suministros, es decir, aquellos suministros que luego van a abastecer a la población, bien en supermercados o bien en farmacias. Y debido a eso, te estarás encontrando ante situaciones con compañeros o compañeras y sobre todo, si eres mando, si eres responsable de recursos humanos, responsable de un equipo, te estarás encontrando distintas maneras en las que la gente, tu gente, está afrontando esta situación. Y bien, estas maneras hay que tratarlas individualmente, según la situación de cada uno. No es posible aquí, en esta situación, aplicar el café para todos, ¿no? Y te quiero dar tres tips hoy, tres consejos para gestionar adecuadamente los ánimos de las personas en una situación así. ¿Por qué? Porque habrás visto que puede ser que por la tensión, por el estrés y si además le añades el miedo, ahí tenemos un cóctel explosivo, tenemos la mecha, tenemos el combustible y tenemos también la chispa, ¿no? Y pueden saltar conflictos importantes, fricciones, el estado de, digamos, el agua está a punto de ebullición y cualquier cosa puede hacer que hierva, ¿no? Si te encuentras en situaciones así, es muy importante que tengas en cuenta esos tres elementos que te voy a decir. Primero, trata de ayudar a las personas a seguir procedimientos. Primero, establece procedimientos y no lo tiene. Procedimientos nuevos, no puede seguir funcionando con las normas de antes. La gente necesita ver que la empresa está, digamos, adaptándose a la situación porque si no tiene miedo. Y sobre todo, la manera de apartar el miedo de la mente de una persona es centrarla en seguir un procedimiento. Si la mente de las personas está centrada en estar atenta a ver si está siguiendo adecuadamente un procedimiento, no deja espacio a que el miedo se insinúe, por así decirlo, ¿no? Se, digamos, haga, sea intrusivo, ¿no? No deja espacio a esos pensamientos intrusivos que te pueden cortocircuitear y bloquear en determinadas situaciones, ¿no? Por tanto, procedimientos, normas. La gente, en la medida en la que está siguiendo la norma y está atenta de si está siguiendo las normas, no va a dejar espacio o va a dejar menos espacio a la especulación. Si todo lo contrario, la gente la tiene sociosa o realizando las tareas, digamos, normales de una manera rutinaria y automática, su mente divaga y empieza a especular sobre cosas. Por tanto, hacer todo lo posible para ayudar a la gente a mantener ocupada la mente. ¿Cómo? Siguiendo procedimientos. Si la persona se preocupa para seguir procedimientos, procedimientos, de alguna manera, no se va a preocupar, o es más difícil que se vaya a preocupar por otras cosas. Esa tiene que ser la prioridad. Segundo, para que esto suceda necesitas mentalizar a las personas, necesitas crear reuniones, necesitas crear muchos momentos de pausa para repasar los procedimientos. No es soltar los procedimientos ahí y que la gente se apañe. No, tienes que demostrar que esos procedimientos son importantes. Por tanto, trata de reorganizar la producción de una manera en la que pueda haber determinadas pausas en la que la gente vaya contando cómo está siguiendo los procedimientos, qué dudas tiene al respecto. Porque así les estarás demostrando que los procedimientos son importantes y que tienen que ocupar su mente con eso. Entonces estarás reforzando muchísimo más el poder de esa primera indicación que te he dado. Y tercero, una cuestión emocional. La gente necesita hablar y expresarse. Entonces necesitas crear también momentos para que la gente se exprese. Y sobre todo, tu comunicación con las personas no puede seguir los causas institucionales de siempre. A situaciones excepcionales hay que poner remedios también excepcionales. No hay cosa peor ahora mismo que comunicarte con tu plantilla según los criterios institucionales, según comunicados formales. No, la gente necesita ver aquí líderes, necesita ver gente que tiene el corazón, que habla desde el corazón, que tiene un lenguaje más directo. En la medida en la que te muestres así, formalito, formalita, en la manera de hablar como siempre has hecho, mostrarás distancia, mostrará que no estás empatizando con la gente. Y ojo con esto. Ahora muchas empresas están despidiendo personas. Son las personas que no son, digamos, ahora mismo necesarias para atender las circunstancias productivas actuales. Vale, perfecto. Pero ¿qué va a pasar con aquellas que se quedan? De aquellas que se quedan depende la supervivencia de la empresa. ¿Bien? Y esto, según como ellas se sienten tratadas, tratadas, hará que cuando esto termine tomen decisiones. Se sentirán más vinculadas o menos vinculadas a ti y a tu empresa. Por tanto, ten cuidado, porque lo que estás haciendo hoy, dentro de un tiempo, lo vas a ver como retorno en gente más comprometida, primero, muy importante, para mantener el talento, digamos, importante en la empresa y, segundo, puedes correr el riesgo si no gestionas bien esta situación de que cuando esto termine la gente se replantee si quieres seguir contigo. Sí es cierto que habrá mucho paro, sí es cierto que habrá muchas dificultades, que la gente quizás serán más conservadoras en sus decisiones, pero te garantizo que luego el nivel de compromiso, dependiendo de cómo les trates hoy, va a condicionar muchísimo la supervivencia de tu empresa después. Por tanto, muy importante, cuida a tu gente, trata, digamos, de una manera especial a tu gente, porque tu gente se está esperando eso, porque estamos en una situación especial. Bien, con esto es todo, espero que este vídeo pueda ayudarte, pueda servirte, también decirte que tengo un curso de formación de 40 minutos, donde explico los 10 perfiles de personas que puedes estar teniendo en la empresa y sus maneras diferentes de estar gestionando esta crisis con necesidades diferentes y con medidas que tienen que ser diferentes para tratar con cada una de ellas. Este curso son 40 minutos, sí que es de pago, es decir, si eres empresario, empresaria, director de recursos humanos, mando de una empresa y consideras que esto es interesante, proponlo a tu empresa, porque, bueno, es una forma de poderte entrenar, poderte capacitar en gestionar cada una de estas situaciones. Dependiendo de la manera en la que tú trates con esas personas, esas personas te van a responder ahora y en el futuro. Eso está ahí, lo voy a dejar en los, digamos, en las descripciones de abajo, por si estás interesado, también mi contacto para que contactes conmigo. Y otra cosa más, espero tus comentarios, qué opinas al respecto, si tienes alguna estrategia que estás implementando que es diferente de estas tres, que lo comentes también abajo. Si tienes alguna duda, te espero también en los comentarios de abajo para poderlos contestar. Si este vídeo te ha gustado, le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita, que lo hagas porque vas a recibir mi comunicación en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de poco y podrás verlo prácticamente de manera inmediata. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!